que tal hermanos de boxo inmortales gracias por estar aquí en este su canal antes de empezar con este boom de la noticia que tenemos el día de hoy quiero pedirles que por favor si son nuevos aquí en este su canal boxo inmortales se suscriban para que esta comunidad crezca el objetivo hasta ahorita es llegar a los 100 mil suscriptores ahí la llevamos gracias a todos ustedes no se olviden darle like al vídeo y también compartirlo para que llegue a más personas ahora sí tenemos la información del resultado de los guantes que usó julian la cobrita luna en la pelea en frente de mariana la barbie juárez donde ganó el título y se hizo toda una polémica y muchísimas cosas un revoltijo porque la excampeona mariana juárez no aceptó la derrota y dijo quiero que investiguen los guantes investiguen el vendaje me lastimó desde el primer round me golpeó mucho una pegada fuera de este mundo algo que nunca había sentido eso no es normal exijo pido justicia y quiero que se le castigue si así fue si así tuvo en el en el vendaje algo o en los guantes porque expuse mi vida arriba del ring y esto no es normal pues bueno casi casi lo que dijo no ahora el consejo mundial de boxeo dio los resultados y también por ahí le preguntan a julian luna qué es lo que va a pasar sobre su futuro así que quiero que ustedes escuchen pongan muchísima atención porque primero habla el presidente del consejo mundial de boxeo y después contesta la pregunta julian luna sobre su futuro así que vamos a poner el vídeo y escuchemos y pongamos muchísima atención ahí les va sí muchas gracias solamente para ya cerrar un capítulo aquí están los guantes de la pelea ya fueron perfectamente inspeccionados están absolutamente intactos no existe el menor mínimo siquiera sugerencia de que puede haber sido este usado de alguna manera manipulado y están los pendajes de ambas boxeadoras todo ya fue inspeccionado a satisfacción absoluta se cierra el caso por completo y por ahí julian ahora sí enséñanos su cinturón le hago entrega oficial muchas gracias la verdad estoy muy contenta y y no o sea no no me duermo hasta con él la verdad ahí lo pongo en un ladito de mí como pueden ver este es el cinturón ya la nueva generación a partir de este año el cinturón no no tiene distinción alguna en género es exactamente igual el cinturón de hombre y de mujer el mismo tamaño ya se le quitó la palabra femenil y es algo que las mujeres pidieron y el consejo mundial de boxeo se ha sumado a esta constante dignificación dignificación de la mujer dentro del boxeo y del consejo mundial y pues julian algún día nos veremos pronto en persona para hacer la entrega oficial pero lo pronto ya queríamos que lo tuviera ahí su verde y oro en el pecho y que duerma con él y que lo disfrute lo presuma mucho y sobre todo entender la gran responsabilidad que significa ser campeona mundial del consejo mundial de boxeo es una responsabilidad así como se tienen derechos también se tienen obligaciones y sobre todo la obligación máxima es ser un ejemplo dentro y fuera del ring estoy muy orgulloso del trabajo que usted ha desempeñado la manera como conquistó el campeonato y que Dios la bendiga le deseo mucho éxito muchas gracias muy buenos años por delante muchas gracias primero Dios así sea y estoy muy contenta la verdad de de formar parte de esta organización que para mí siempre había sido un sueño desde que desde que inicié en el boxeo muy bien compañeros de los medios de comunicación antes de escuchar el mensaje de Julián Luna la sesión de preguntas y respuestas damos la bienvenida al martes de café más adelante estaremos con Jaime Muguía primero clasificado en la división de peso pero ahora sí compañeros de los medios de comunicación arrancamos la sesión de preguntas y respuestas pero adelante gracias Paco buenos días a todos Juli ahora que has conseguido el sueño que tenías cómo vas a perfilar tu carrera con quién te quieres enfrentar y si le darías la revancha a la Barbie para terminar con cualquier especulación bueno la verdad que ahora para mí viene pues lo más difícil que es tener que mantenernos como campeona demostrar por qué por qué este por qué gane este campeonato y creo que viene vienen preparaciones mucho más fuertes este y la verdad que no no me gusta elegir mis rivales simplemente si me llegan a poner o sea me dan el nombre de la rival y yo estoy dispuesta a pelear con con la que sea y este claro que estoy dispuesta a darle la revancha a Mariana de hecho bueno si si nosotros firmamos un contrato donde venía la la revancha obligatoria y si así tiene que ser pues así vamos a hacerlo bueno ya lo dio a conocer en el martes de café del WC del CMV del Consejo Mundial de Boxeo el presidente Mauricio Sulaiman no hubo nada en el vendaje de Julián la cobrita luna ni en los guantes así que todos pueden estar tranquilos solamente es una joven con hambre de triunfo que ganó bien sin trampas y que ahora es la campeona de este organismo de boxeo del verde y oro y por el otro lado ya has dijo que si el Consejo Mundial le pone la revancha en frente de la Barbie Juárez adelante pero también por ahí ella había externado que quería pelear con Jackie Nava ya que Jackie Nava hubiera peleado pero el hubiera no existe con Mariana Juárez en caso de que le ganara a la cobrita luna los papeles cambiaron completamente y ahora no estaría nada mal ver a otra veterana en frente de Julián Luna a ver qué tal si esta nueva generación hace pedazos a la vieja en este caso como ya lo vimos en frente de Mariana Juárez una leyenda también femenil de boxeo al igual que Jackie Nava que le han dado muchísima satisfacción a este país pero ahora la situación es que pues muchos me preguntaban en los videos que subimos anteriormente sobre este caso qué pasará qué pasará si el vendaje y los guantes salen limpios ahora Mariana Juárez le pedirá perdón a Julián Luna entonces ahora yo creo desde mi punto de vista esto es solo mío que Mariana la Barbie Juárez debe de pedir una disculpa ella debe de reconocer que perdió bien reconocer que la edad ya le alcanzó y reconocer a la cobrita luna como la actual campeona que si quiere una revancha ahí está que el Consejo Mundial de Boxeo decida de lo contrario si Julián Luna la quiere hacer y está en sus posibilidades de enfrentar a Mariana Juárez adelante pero si es necesario que se haga pública pública así como a través de sus redes sociales así como a través de muchas páginas de internet de televisión así como muchas cosas salieron a la luz de todas las declaraciones que ella hizo porque exigió suplicó al Consejo Mundial a Morizio Sulaimán que revisaran esos guantes y los vendajes y como publicó en sus redes sociales también hablando pues hasta de Dios y que él se hará cargo de hacer justicia y híjole la verdad es que para mí fue muy penoso muy lamentable la actitud de la Barbie Juárez para mí no lo sé para ustedes muy mala perdedora así lo vi ella tenía una jerarquía en el boxeo había enfrentado también a muchas jóvenes que no le podían ganar pero ya llegó su momento ya llegó la hora le metieron las manos a placer la golpearon una jovencita que pega durísimo y ahora después de todo esto tanto Julian Luna como todo su equipo merece respeto merecen ser reconocidos y también merecen una disculpa pública ojalá que lo haga Mariana Juárez porque es necesario que así como es una boxadora profesional de muchísimos años también aprenda a reconocer que perdió y aprenda a pedir disculpas mis inmortales ahí está toda la información ojalá que este video les haya gustado y yo quiero que dejen sus comentarios que aquí abajo bombardeen con todas sus opiniones díganos qué piensan respecto a la noticia respecto a todo esto que se da carpetazo a la situación que se da como caso cerrado y bueno yo espero que así sea dejen sus like a este video sus comentarios y como ya les dije al principio suscríbanse mucho síganos en las redes sociales por favor ahí estamos en facebook en twitter en instagram como boxuin mortales suscríbanse 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 síganos en las redes sociales porque queremos llegar al objetivo de los 100 mil suscriptores pues ahí está bandita vamos a interactuar con ustedes porque a mí me gusta ahí armar la polémica me gusta saber sus opiniones sus comentarios y entrar en discusión y en calorcito porque de esto se trata este deporte siempre hay opiniones divididas así va a ser no todos somos iguales tenemos una perspectiva diferente pero en este caso pues bueno carpetazo cerrado no hubo nada ya se acabó gracias mis inmortales cuídense mucho dios los bendiga ya saben que mi nombre es Adelfo Jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo no sonó ahí está hasta luego